Gentiles visitantes, reciban un cordial saludo de parte de Ruleta777. Venimos con la mejor orientación, las jugadas premium, y exclusivas para el loto activo, y la información de las diferentes ruletas de animalitos solicitadas por nuestros usuarios. Te recomendamos que si te gusta nuestra orientación te suscribas a nuestro canal, igualmente pulses el botón de la campanita para que actives las notificaciones, y así serás uno de los primeros en ver nuestra información. En el primer comentario del video, dejamos el link para que obtengan la jugada especial del mega bombazo. El cual gusta para conseguir el día de hoy. Comencemos con el pronóstico para el día 9 de octubre del 2022. Los animales fijos son, el chivo. Este animalito, junto al mega bombazo, gusta para conseguir el día de hoy. Vamos a ligarlo con mucha fuerza. Otro animal que gusta fijo es el carnero. Vamos a disparar con fuerza con este segundo animalito. Aseguremos las jugadas del día con este par de fijos. Los animales explosivos son, el gato. Este animalito está de turno para cristalizar en las diferentes ruletas. No descuiden esta jugada que gusta mucho para el día de hoy. Otro animal explosivo es la paloma. Con estos dos animalitos explosivos trataremos de asegurar nuestra jugada. No olviden verificar si coinciden con los especiales del día. Los animales más calientes son, el caimán. Animalito que está a punto de cristalizar, mucho ojo que gusta mucho para conseguir. Otro animalito caliente, el tigre. Ruleta 777, siempre tratando de orientarlos con la información más acertada. El animalito que puede sorprender. Se trata del gallo. Este animalito defenderá nuestra sorpresa del día. Agradecidos contigo por seguirnos día a día. No queda más que desearte muchos éxitos en todas tus jugadas. Hasta la próxima oportunidad.